El 27 de noviembre, el Ministerio de Cultura de Cuba prestó oído atento a lo expresado por un grupo de ciudadanos ante la sede de esa institución. Ahí había un grupo de inquietudes, de preocupaciones que tienen que ver con los acontecimientos en San Isidro y con las personas que están involucradas en esos sucesos, que preocupaban, por supuesto, a las personas presentes. Y por encima de ello, y yo diría que en un volumen mayor, en una dimensión mayor, preocupaciones que tienen que ver con la relación de los artistas y los escritores con las instituciones. Se trata de que haya más diálogo, de que participen más artistas y escritores y de que encontremos un lenguaje común en el marco de la ley, en el marco de la constitución. Insistí mucho en la reunión en que fuera en el marco de la constitución. No fui el único en hacerlo. Lo dijeron otros participantes de procedencias muy diversas para lograr, como dijo uno de ellos, que tengamos una Cuba soberana y próspera. El entendimiento resultante en el Ministerio de Cultura es distinto a las pretensiones de quienes integran la base operacional de organizaciones anticubanas radicadas en Estados Unidos. Rechazan el civismo y el diálogo, mientras denuncian una represión ficticia e invitan a la violencia. No puede haber conversación ni diálogo ninguno con ningún ministerio, con ninguna instancia de la dictadura si no está presente Iliana Hernández Cardosa, si no están presentes Adrián, si no está presente Osmani, si no está presente Jorge Luis. ¿Quiénes son ustedes para rogarse el derecho que no les compete? Una noche cogiendo un poquito de sereno, no les da el derecho de hablar con nosotros. Responden, en definitiva, al objetivo permanente de revertir el proceso de la construcción del socialismo en Cuba, ante los nuevos escenarios facilitados por plataformas y redes sociales. Las redes también es un medio de ataque, pero puede ser un medio y se tiene que convertir en un medio de defensa importante de la revolución. Pero no es el único, no hay que desechar ninguno de los medios, hay que ir a buscar la información veraz, pero sobre todo hay que derrotar todo eso en el día a día. Hay que derrotarlo en lo que hacemos cada día, hay que derrotarlo como lo estamos derrotando, hay que derrotarlo haciendo las cosas bien, hay que derrotarlo creando los espacios de diálogo que no se han creado. Integrantes del llamado Movimiento San Isidro habían iniciado voluntariamente una huelga de hambre y sed que no fue tal según evidencias públicas. Los supuestos huelguistas publicaron en sus propios perfiles de redes sociales cómo recibían alimentos comprados desde el exterior. Algunos medios de perfil contrarrevolucionario hablaban de un supuesto deterioro de su estado de salud. Sin embargo, las propias transmisiones en directo de quienes aseguraban estar en huelga de hambre y sed lo desmentían. ¡Salsa! Solicitaban la liberación de Denis Solís, preso por desacato a la autoridad. Firmame, totalmente firme. Yo soy tremendo boletito. Yo no quiero un uniforme. Usted es un peco envuelto en uniforme. Yo soy más peco que tú y que todos los que te mandan a ti. El tipo de show de San Isidro ya lo hemos presenciado antes. Esta vez, un intento más que desesperado de ser vistos en el contexto electoral de Estados Unidos ante la casi segura salida de su ídolo Donald Trump y frente a presiones de la más rancia militancia anticubana al sur de la Florida. Donald Trump 2020. Donald Trump 2020. Con una difusión propia de las redes sociales, los participantes de este episodio mediático protagonizaron una fuerte campaña bien articulada y que usaba a su favor problemáticas presentes en la sociedad cubana actual. Mientras no haya una sociedad perfecta, necesitamos una democracia para que se haga valer el criterio de la mayoría. Y el criterio de la mayoría aquí quedó muy claro cuando votamos por una constitución la inmensa mayoría de este país. Por lo tanto, sí, tenemos un país imperfecto y tenemos un país del cual tenemos muchas insatisfacciones. Y esto, lo que sucedió en el Ministerio de Cultura es un reflejo de esos espacios que todavía no logramos, es un reflejo de los errores que hemos cometido, es un reflejo de los diálogos que no hemos sabido establecer. Y lo que tenemos que hacer, los revolucionarios siempre tenemos que ser autocríticos y tenemos que estar abiertos a la crítica. Y esto también nos tiene que llevar a una reflexión. Lo otro es anécdota. Una contrarrevolución dividida, mercenarios, confesos, artistas sin obra, engaño a la opinión pública. Todo eso fue San Isidro. Otro capítulo más en el intento de posicionar a una supuesta oposición sin programa político alguno. Otro montaje más contra Cuba. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.